Música Que tal amigos, luego después que después de media hora me avisa aquí el jefe de cámaras que ya empezó el partido Me avisa recién que ya estamos listos para la transmisión Estamos preparados para presenciar el encuentro entre Alianza Callao frente al San Gizóquer El último partido de esta jornada de hoy lunes, inicio de semana Partido volvido por el Mundial de Clubes, 5-7, 4-7, ¡ay, gol! ¡Gol! 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 De San Gizóquer No me deja terminar de presentar el partido Ya notan el primero del encuentro Va el remate de Alianza Ve lo que se va a fuera Ni siquiera he terminado de presentar Ni siquiera me presentaba a John ni a los muchachos del staff Y ya estaban anotando los muchachos del San Gizóquer El primero de este partido Rápidamente avanza el equipo de San Gizóquer Estamos viendo para que llegue Aurel, Aurel, Aurel Aurel El golazo que le iba a servir a Aurel El número 12 que tiene la escuadra de San Gizóquer Para todos los que recién se enganchan la transmisión Les informo que bueno, este es el último partido que nos queda Así que no se preocupen Nos queda también el día de mañana El día miércoles también Para que puedan estar enganchados al 100% De todas las transmisiones que tenemos aquí Desde la página de Selección Peruana También la página de Liga Superior Y que estamos transmitiendo Nada más y nada menos que el Mundial de Clubes de FIFA 7 Vamos a seguir transmitiendo durante estos días El Mundial de Clubes de FIFA 7 En vivo desde el Estadio Monumental El Coloso de Ate Donde juega de local el Club Universitario de Deportes Pero con esa oportunidad albergan los equipos de San Gizóquer Y la escuadra de Alianza Callao El equipo de San Gizóquer Que ya lo va ganando por 1 a 0 Va a ir un córner a favor de San Gizóquer El centro Despeja bien la defensa de Alianza Desde el fondo Va a cobrar nuevamente el córner Oriel Va a ir Oriel con la 2 en la espalda Va Oriel El centro Pues arremate Choca bien el defensor Otra vez Intenta sacar a Alianza desde el fondo Va a correr Finalmente recupera bien el San Gizóquer Y se puede venir con Leóncio Va Leóncio Leóncio el pase Cortaba bien el número 11 Luisinho Luisinho Esperando por ahí va un nombrecito Medio brasileño Va a haber un córner Entonces córner Intenta despejar la defensa Corta bien La saga central de Alianza Va finalmente Balón por aquí Lucas Lucas Está Lucas Aguanta la pelota Lucas El centro Finalmente era Leandro Leandro que mandaba ese balón Al lateral Se le escapaba la pelota Estuvo bajo los 3 palos Prácticamente La manda afuera Sacaba la Alianza Moda el balón Alianza Va con Lleño Balón nuevamente para Luisinho 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 Nuevamente intenta recuperar el balón Milenco Milenco en la mitad de la cancha Pasa para que llegue su compañero Esta vez la pelota es para Oriel Oriel Intenta recuperar la Alianza La perdida con Agüe Finalmente se le va la pelota Para que llegue Lucas 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 La gente atento Despeja con toda la defensa Para que llegue ahora si Al contra el golpe con Alianza Alianza en la mitad del campo Va a correr Rodrigo Va Rodrigo 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 Se le terminó la cancha Rodrigo sacará desde la banda el jugador de el San Gilsoquer, el pase va a ir para Ariel prefirió jugar con Lucas, nuevamente recupera Owen, Owen el jugador, que tal el nombre que tiene ese muchacho ah, Owen, nuevamente Owen con la pelota nuevamente, y también el peso que tiene en esa camiseta, la nueve, nada más y nada menos que el del lienzo Callao, nuevamente abriendo el cancho para que llegue, va a ir Ariel avanza hoy desde la banda, intenta mantener el centro finalmente se va a ir forzó un corner Ariel entonces, un corner peligrosísimo a favor de la escuadra de el San Gilsoquer vamos a ver quien va a coger se va a marcar el centro va el centro Lucas entonces despeja la defensa, derrota esa pelota, y se viene el contragolpe pero va a ganar la primera defensa, primero llegó Rodrigo Rodrigo, bueno, me lo decía este muchacho Rodrigo está para mandar el centro llegaba a Luisinho pero finalmente se le escapa la pelota se va a jugar entonces desde el ¿cómo se lo que dice la metrón? yo vi lateral, ah lateral lateral entregando, sale rápidamente Pia Chorrillo lateral de Luisinho que lleva a la once va Luisinho buscando un compañero para mandar el centro al área Owen desde ahí anímate Owen se nos animó y ganó bien va Odriel va Odriel por la banda viendo finalmente buscando espacios buscando compañeros retrocedo como el zaguero central nuevamente desde el fondo inicia todo acción de ataque Sagi Soccer recupera bien alianza en la mitad de la cancha revienta esa defensa y va a estar Rodrigo avanza Rodrigo recupera bien con la nave el jugador del Sagi Soccer otra vez intenta recuperar para que llegue Leandro se le escapa la pelota finalmente va a ir para Milenko va a ir Milenko reganó Rodrigo finalmente sacará desde el fondo dice el arquero habilidoso este muchacho Rodrigo el número 10 de alianza va a ir ahora el Sagi Soccer recupera bien Owen en el fondo en la mitad de la cancha pasa por la mitad de la cancha buena Maga intenta liberarse la marca Maga finalmente recupera bien le pone la piernita al jugador del Sagi Soccer otra vez se va a jugar desde la banda esta vez para el equipo Blanque Azul va a Luisinho con la 11 va Luisinho para mandar el centro Luisinho el centro recupera bien Sagi le espeja esa pelota va a ir Leandro seguramente choca bien con el jugador Blanque Azul otra vez intenta acción de ataque el equipo Blanque Azul finalmente era Owen quien perdía esa pelota se va a jugar desde la banda entonces vamos a ver vamos a ver quien va con el lateral el lateral finalmente Rodrigo otra vez se va a balón desviado sacaremos de la banda nuevamente va a ir Oriel esa es el lateral para el equipo de Sagi finalmente va a ir Malenco Malenco el pase para que llegue Oriel y avanza Oriel que rapidito avanza no se puede liberar la marca va a Lucas en apoyarlo va a Lucas avanza Lucas de la banda intenta mandar el centro el pase no pasa peligro no mete esta recupera bien alianza desde el fondo intenta seguir recuperadamente Milenko Milenko la pelea el pase para abrir la casa para el número 11 vamos a ver Wendamage la volteó finalmente intenta mandar al centro recupera bien alianza desde el fondo y el pase largo pero nuevamente sale el jugador del Sanji abre la cancha se le fue por la guachita a Luisinho finalmente se va para el balón también se va afuera el balón será un lateral a favor del Sagi Socher Quillelo ganó rápidamente o bueno lo está ganando rápidamente otra vez balón para Lucas le cayó directo a los pies de Lucas balón para bien avanza bien Lucas 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 está nuevamente gol gol del Sagi Socher lo hizo el número 11 en ese momento me confirma el nombre Chavo Chavo el nombre del 11 Chavo Leóncio lo hizo Leóncio con la 11 marcando ese golpe sutil pero que fue efectivo para poner el segundo para el Sagi Socher y ahora gana Sanji 2 Alianza 0 nuevamente intenta recuperar el balón Lucas la pérdida con la defensa Alianza otra vez está Rodigo avanza Rodigo se libera en la marca Rodigo se barrilla finalmente Oriel falta entonces falta el partido la primera me encuentro me parece así es el primer encuentro de ese último encuentro de esa jornada de hoy lunes va a ir Owen para la batería de tiro libre y quien te dice que no acá puede estar el descuento se prepara Owen va Owen 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 va Owen para afuera sacará del fondo el portero de Sanji Socher va con total paciencia su equipo va ganando 2 a 0 camina tranquilamente el pase largo busca para que llegue Leóncio Leóncio va a jugar cambia de banda llega Oriel y si Oriel que rápido bueno avanza Oriel desde el fondo de la mitad de la cancha empieza a abrir Oriel pase para Leóncio recupera bien la alianza va Owen corta Lucas buena jugada de Lucas el pase para Leóncio se le escapa la pelota y va a ir el número 9 intenta mandar el centro mal pase va a correr Oriel para buscar la pelota se le escapaba la pelota finalmente va Rodrigo Rodrigo avanza Rodrigo se libera de la marca va Rodrigo Rodrigo al centro Rodrigo Rodrigo buena jugada de Rodrigo se come toda la banda rapidito este muchacho seguimos 2 a 0 nuevamente recupera Owen en la mitad de la cancha otra vez buscando la defensa del equipo Blanque Azul buscando iniciar el contragolpe desde el fondo recupera bien Oriel era el buen pase el jugador Blanque Azul otra vez está 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 leando leando leandro leandro el arquero grande para proteger su portería nuevamente sale de fondo el jugador Blanque Azul desde la banda se va arriba muy bien Oriel para mandarse balón a la traje va el jugador blanque azul va a ir Rodrigo vamos alguien gana si Milenko Rodrigo finalmente se apoya en una defensa otra vez el pase para que llegue Owen despeja con la cabeza Owen el número 9 que tiene el cuadro blanque azul se va a jugar de la banda entonces va a cobrar el lateral para que llegue Milenko Milenko con la 15 de la espalda va a ir Milenko recupera bien Oried se le escapa la pelota despeja con todo la defensa blanque azul vamos a ver ahora que va lateral nuevamente intenta recuperar el equipo de Sanky Soccer será entonces lateral lateral para la escuadra blanque azul el pase largo cambia de banda para que llegue Eul le enseño el le enseño el le enseño estuvo cerca seguimos 2 a 0 entonces nuevamente desde la banda va a ingresar el número 9 para el pase para el 15 Milenko nuevamente intenta para que llegue Leoncio va a ir Leoncio el pase Leoncio en la mitad de la cancha para que llegue Lucas con la 26 avanza Lucas y va a ir Oriel y sigue Oriel que rapidito avanza Oriel sin marca sin marca para el pase para Lucas Lucas Oriel era con Lucas se lo acaba de perder la quiso hacer solo Oriel era con Lucas y finalmente se va ese balón desviado nuevamente balón de Rodrigo se va a ir desviado ese balón va a sacarle Andro desde la banda va a sacar Rodrigo para Alianza vamos a ver el click de abrirlo vamos a ver lo que indica vamos a ver indica que va a ser lateral a favor del equipo de Sankey Soccer Medir Milenko entonces Milenko en lateral intenta recuperar al jugador de Alianza cerca para la pelota Bayer Owen en la marca de Leoncio ganó Owen ganó bien Owen la posición la pelea con toda finalmente hay una falta falta indica árbitro entonces cerrando el partido nuevamente va Luisinho se le escapaba la pelota se le escapó la pelota Luisinho seguimos 2 a 0 nuevamente para el equipo de Sankey Soccer que va a cobrar el lateral el lateral el pase para Orien el corta bien la defensa blanque azul otra vez en el medio campo intenta avanzar el equipo de Sankey va a avanzar esta vez la contragolpe para que llegue el cuadro blanque azul recupera bien Lucas intenta retroceder Lucas despeja la defensa otra vez el pase para Leóncio Leóncio va a ir Oriel Oriel nuevamente intenta recuperar Lucas Lucas sigue Lucas 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 otra vez el pase busca Milenko retrocede Milenko la pelea con Rodrigo hay un duelo fuerte entre ambos jugadores vamos a ver quien gana en lo que va de partido si Milenko o Rodrigo hasta el momento va ganando Rodrigo Milenko Milenko déjalo Ángelo va a ir Milenko le va a matar el tiro libre Toma su distancia le va a pegar el número 9 entonces está el remate choca bien la defensa despeja Oriel nuevamente el equipo del Sanji intenta liberarse de la marca finalmente hay una falta falta en el árbitro jugaremos entonces de tiro libre en salida para el equipo de alianza nuevamente balón para que llegue Rodrigo Rodrigo ahora si le ganó Milenko sacra de lateral finalmente corre Rodrigo con la espalda el pase para Luisinho 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 el pase finalmente le salió mal el pase intenta recuperar Lucas Luisinho nuevamente Luisinho para Rodrigo 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 está finalmente recupera todavía la pelota tiene la posición de la pelota recupera bien Oriel desde el fondo va a sacar el Sanji pase para el anuncio se inicia el contragolpe se inicia el contragolpe para el Sanji balón que cambia de cancha balón que cambia de banda finalmente se va entonces vamos a jugar de la banda una vez más para el equipo del Sanji pasa en la mitad de la cancha para que llegue Lucas Lucas en elevación el balón se desca para la pelota lateral el pase despeja Milenko va a ir Luisinho para corral ese lateral va a ir a Luisinho Luisinho el pase para el 28 el jugador Blenque Sur recupera bien Lucas y se inicia el contragolpe va Lucas con todo corre Lucas más con colaje que con piernas corre Lucas busca el centro el centro Lucas aguanta la pelota como puede no se escapa nuevamente recupera el cuadro Blenque Sur y va con Rodrigo se le va a terminar la cancha finalmente al 10 de Blenque Sur va a ir Milenko para el lateral busca a Oriel ganó Oriel pero estuvo mejor posición en la defensa remate de lejos que va a agarrar tranquilamente el portero el Sanji y va Rodrigo para complicar las cosas a Milenko pero gana bien Milenko sigue Milenko el pase para Oriel mal pase de Oriel buscando un compañero no había nadie con quien asociarse no tenía pierda tampoco finalmente ahora si recupera Milenko otra vez en la mitad de la cancha balón para que llegue el Sanji Socker desde el fondo el pase para el número 9 de Sanji busca balón Oriel está Oriel Oriel se caía se levanta nuevamente Oriel finalmente si hay choque va a haber un tío libre entonces a favor de la escuadra del Sanji Socker vamos a ver quién va a pegarle va a ir Milenko entonces para mandar el centro o para pegarle él mismo seguramente pero me parece que el centro por la posición me parece que el centro vamos a ver quién va se forma ya la barrera dos hombres en línea vamos a ver quién se anima a pegarle algún día parece que está retirando al público al público que estaba en el terreno de juego pero que no ha apagado su entrada nos está regresando muchachos hay que apagarle la entrada vamos a ver se va a bravar para patearle Milenko va a ir Milenko el remate va a chocar la barrera intenta vamos a peligro nuevamente está intenta bajarla el arquero finalmente pero ahí va a pitado el árbitro van cuatro faltas entonces cuatro faltas contra dos en el conteo de las faltas cometidas en este primer tiempo va a despejar el portero nuevamente chocado finalmente en el jugador de Insangi otra vez balón para que llegue Lucas va a llegar Lucas perdida de la marca con el jugador Blanque Sur otra vez va a ir Oriel sigue Oriel caía finalmente el número 12 falta del equipo Blanque Sur va a ir Milenko nuevamente tiene la oportunidad otra vez para patear el tiro libre va a ir Milenko se prepara el 15 Milenko Milenko está choca nuevamente ese balón en la barrera intenta despejar el encuentro de Blanque Sur va a marcar Noriel no pasa peligro balón para Leoncio Leoncio está Leoncio finalmente corta viene la defensa Saba Owen también en esa escena va finalmente a sacar desde el fondo el equipo Blanque Sur y el equipo Chalaco Chalaco porque este es Alianza Callao despeja como puede la defensa intenta recuperar el contragolpe la escuadra Alianza Callao cuando finalmente viene Mano Mano de Rodrigo Mano va a sancionar el árbitro ahora son 4 a 4 las faltas 4 a 4 estamos en faltas el remate de lejos para que llegue Leóncio va Leóncio 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 no va a llegar Leóncio pero si si llegó me engañó mi vista nuevamente desde la banda va a jugar el equipo del Sanji recupera ahora si la escuadra mil que sube pero había una falta vamos 5 a 4 entonces un partido muy trabado hasta el momento nuevamente tiro libre despeje balón para que llegue Lucas avanza Lucas por el arro central de la cancha caía otra vez y vamos 5 a 5 me parece que se han puesto de acuerdo ambos equipos se han puesto de acuerdo en la falta yo una tu otra desde el fondo le va a patear Oriel el balón que pasó cerca pasaba cerca se fue por encima el 3 año seguimos Tuz a 0 ese momento se ha jugado desde el fondo desde el fondo vamos a ver alianza la pelota despeja como puede Angelo inicia contragolpe nuevamente con el 21 recupera bien Owen despeja la defensa otra vez balón para que caiga a Angelo inicia el contragolpe con Luisinho va Luisinho finalmente se va arriba muy bien Milenko despejaba esa pelota con lo que le quedaba de resto físico anda balón para que se juegue lateral lateral de Luisinho nuevamente el centro en el área despeja bien para que llegue Lucas va Lucas avanza intenta amagar finalmente se va fuerte contacto pero no hay nada dice el árbitro va a jugar el lateral el Luisinho va Luisinho para mandar el centro busca el 28 se le escapa la pelota vamos a ver quién gana finalmente saca de fondo indica el árbitro desde el fondo sale jugando Milenko cuando finalmente da más y caballeros el árbitro indica que hasta el momento nos vamos a un descanso nos está ganando Sánchez Oskar 2 a 0 nos vamos una pausa comercial André atento que ya se acaba la transmisión de este primer tiempo una pausa comercial y regresamos y nos vamos en la tierra donde los dioses se han convertido en montañas los hijos del sol se visten con oro y mortales con manos de tijeras danzan días enteros de sus aguas delfines rosados se emergen más allá una gigantesca ciudad de barro se eleva y kilométricas figuras ancestrales se dibujan en el desierto este lugar existe puedes verlo sentirlo Perú vive la leyenda este febrero regresa la liga superior torneo de ascenso IFA 7 inscribe a tu equipo y ten la opción de pertenecer al máximo nivel de IFA 7 Perú campeón y clasifica al torneo profesional en donde podrás acceder al mundial de clubes y a la copa américa estados unidos 2018 juega junto a grandes estrellas de IFA 7 a nivel mundial no te pierdas este espectacular torneo en las sedes del estadio monumental y san miguel categoría libre la liga superior juega diferente habla ¿estás listo para la pichanga? habla chato ya estoy vamos ¿vas a tapar así nomás? claro ¿y lo ves a tapar? no por eso tapas mal pues tienes que usar GS Sport GS Sport GS Sport GS Sport nos vamos pegando poquito a poquito cuando tú me besas con esa destreza veo que eres malicia con delito ya mientras que espero la señal del jefe de cámaras Andrés ahora sí me indica que sí ya estamos listos para presenciar el segundo tiempo los últimos 20 minutos que nos quedan de este encuentro que disputan Alianza Callao y Sanji Soccer últimos 20 minutos de fútbol últimos 20 minutos también de esta jornada de hoy lunes el remate de Sanji finalmente recupera bien desde el fondo el portero de Alianza Callao despeja con todo lo que puede balón que se va a jugar cerca balón central recupera bien Rodrigo avanza Owens inicia el contragolpe de Alianza vamos a ver lo que puede hacer el centro llega Rodrigo finalmente traba la defensa otra vez Rodrigo intenta retroceder Lacan la pelota pase para Eulicinho balón para Owens nuevamente pase para el 28 vamos a ver finalmente quién llega nuevamente intenta Owens avanza Owens intenta liberarse la marca ganan primero Oriel y se va a venir el contragolpe vamos a ver quién es Lucas avanza Lucas el chiquito Lucas finalmente se barría bien Luis Eulicinho y manda ese balón lateral lateral en ataque a favor del equipo de Sanji Lucas intenta bajar Lucas el centro remate estuvo cerca seguimos 2 a 0 al momento despeja el arquero balón que cabe cerca la hora central intenta despejar Milenko se le va la pelota va Rodrigo recupera bien en la sala central el número 5 Luisinho devuelve esa pelota otra vez la baja de cabeza el jugador de alianza y se viene el contragolpe pero vamos a ver quién llega primero si Milenko el 10 y Milenko el 10 finalmente ganó Milenko la partida a Rodrigo inicia el contragolpe de Sanji pero recupera bien Luisinho sigue Luisinho avanza Luisinho el pase para que llegue Rodrigo 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 el pase el remate estoooo se jugará desde el corner entonces metida la manita del arquero y será un corner de peligros a favor de la escuadra de la alianza callao el corner balón en el aire balón que sigue en elevación recupera bien la escuadra de Sanji nuevamente pierde el balón otra vez el portero va a despejar la pelota nuevamente para que llegue Rodrigo despeja bien Oriel balón en elevación nuevamente balón para Joaquín mal pase recupera Fernando y se viene contra el golpe va Lucas desde ahí anímate Lucas 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 no entra la pelota ¡Estoy! GOL GOOOOOOOL 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 del Sanji Socker lo hizo Claudio con la 30 se llevó toda la marca Lucas se llevó a las defensas le dio el rebote finalmente y el que aprovechó fue Claudio metido debajo los tres palos para mandarlo a empujar nada más y poner el tercero a favor del Sanji ya lo está ganando y me estoy quedando sin voz ya lo gana el equipo del Sanji Socker por 3 a 0 se va a jugar el tiro libre a favor de la escuadra de Alianza tiro libre a favor del cuadro de Alianza el remate que choca la barrera no pasa pedido otra vez está Owen Owen buscando Rodrigo Rodrigo saca la defensa como puede pero no pasa peligro va a correr Rodrigo que rapidito ganó Rodrigo el pase sigue Rodrigo gana vive Lucas se le escapa la pelota en lo último en lo último en lo último en el 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 último Bairao Luisinho para mandar el balón al centro recupera el Sanji balón para Lucas Lucas está dormido se le escapa la pelota otra vez para Owen sigue Owen barre bien el central metía la piernita fuerte como tiene que ser Milenko desde la banda buscando el centro el equipo de Alianza no pasa peligro para Owen desde ahí no se anima va Owen tampoco Rodrigo se va a ir el balón para el otro lado de la cancha se jugará desde el lateral entonces pase para que llegue va a ser quien se anima el centro buscando a Owen va Owen la pelea con Oriel finalmente gana el jugador de Sanji Soccer si se la corta pero corta bien el defensor corta bien Joaquín está Lucas con la pelota finalmente se va la pelota hay una falta también indica el árbitro falta tiro libre a favor de la escuadra de Sanji va a ser Ángelo entonces va Ángelo para matar el tiro libre en salida el tiro libre recupera bien la escuadra de él Alianza callado nuevamente el pase largo se la va a pasar la pelota iba a llegar Joaquín Rodrigo finalmente era Rodrigo que no llegaba la pelota sacará el fondo Sanji Soccer desde el fondo va a llegar el portero de Sanji el pase para que llegue de Alessandro finalmente había contacto con la mano me parece contacto con la mano entonces de Alessandro va a haber un tiro libre a favor de la escuadra de Alianza callado el balón el tiro libre de Owen chocaba la barra vamos a peligroso nuevamente el arquero intento para coger ese balón y dejar tranquilo todo su defensa nuevamente Milenko intentando abrir la cancha se le escapa la pelota otra vez va Milenko el pase para que llegó Ariel cortaba bien el jugo del blanco azul desde la banda otra vez Milenko para mandar el lateral Milenko el lateral despeja bien llega bien el jugador Lucas avanza Lucas cortaba la defensa no pasa Claudio retrocede para Alessandro nuevamente balón para Claudio y va para Luisinho finalmente despeja la portería nuevamente se dice el contragolpe vamos a ver si llega Rodrigo ganó Rodrigo pasó Rodrigo de la mejor que de Ángelo Rodrigo Rodrigo el pase para Aue está nuevamente remate se animó Fabián a pegarle a la pelota se fue elevado de ese balón seguimos 3 a 0 el fondo saca nuevamente Sagi y Socker busca un compañero se ha escapado de la pelota va Milenko el pase para que llegue el 12 o sea estamos hablando de Oriel sigue Milenko avanza Milenko va a llegar Lucas primero va a llegar Lucas está Lucas sigue Lucas intenta desbordar va Lucas 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 se pasa Lucas ahí Milenko 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 buscando Milenko se ha escapado Milenko el centro va a recuperar Owing va a barrerse Claudio pero el primero está Owing sigue Owing el pase para Euliceño el remate el pase largo que va a terminar el mandado del arquero de los fondos va a sacar el otro es Ángelo Ángelo desde ahí lo jugó Razo se le va la pelota nuevamente el pase para Ángelo para mandar el lateral va a ir a buscar Lucas va Lucas intenta desbordar hacia la marca de uno de dos va Lucas va Lucas Lucas la partida con Euliceño finalmente Lucas metió la piernita y se iba a hacer balón al lateral desde la banda va a jugar Euliceño recupera bien Ángelo el pase para Lucas desde el fondo despeja Joaquín nuevamente Fabián y va a llegar Rodrigo que es una bala va Rodrigo va Rodrigo 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 falta ha ganado una falta Rodrigo y será un tiro libre peligrosísimo a favor de la escuadra de Alianza Callao y no solo eso y no solo eso también ganó una tarjeta amarilla amonestación para la escuadra de Sanquil Socker y por Norma el jugador se tiene que retirar por lo menos por dos minutos va a pegarle Fabián está Owen también vamos a ver quién se encarga de pegarle si es Fabián o es Owen me parece que solo va a quedar Fabián fuerte Fabián le dice el técnico de Alianza Callao le da indicaciones que le pegue directamente al arco va a ir Fabián se prepara la barrera tres hombres en línea Fabián 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 no entra la pelota vamos a ver lo que indica la Petrón falta entonces se cobró falta no ingresó la pelota pero si cobró falta va a sacar desde el fondo la escuadra del Saki Soccer juega corto se distrajo se distrajo el número 25 recupera bien Alianza va Joaquín para cortar esa jugada e iniciar el contraglope con Owen nuevamente Joaquín el pase para que llegue Owen despeja bien la defensa nuevamente y tiene el contraglope con Oriel va Claudio queda como punta Lucas finalmente mal pase del número 30 para que ese balón se vaya desviado desde la banda entonces desde la banda va a jugar la escuadra del Saki Soccer el pase para el 25 llega primero el 26 que es Lucas se le va el balón intenta recuperar la pelota Fabián iniciar el contraglope va a mandar la pelota para que llegue el Rodri se le escapa la pelota el Rodri recupera nuevamente para que llegue Luisinho llega Luisinho en alianza Luisinho blanco es un Luisinho Luisinho el pase se barría con todo pelea esa pelota Luisinho mientras que llega Polio con el agua por fin hermano que me estoy quedando sin garganta Polio el agua gracias Polio por el agua excelente trabajo de este muchacho reporter en cancha esta fase de todo el remate el jugador blanco azul despeja como puede la defensa de Sanji ya me es Polio me distrae Polio nuevamente seguimos en el partido otra vez el pase para que Owen cortara bien la jugada del jugador blanco azul va Oriel sigue Oriel intenta liberarse la marca corta nuevamente cerca del mitad de la cancha el cuadro blanco azul se le escapa la pelota despeja al portero se va a ser se le acaba el tiempo a la escuadra de Alianza cada vez más cerca del triunfo el equipo del Sanji Soccer la va a bajar Lucas de cabecita nuevamente Lucas avanza se libera la marca de 1 de 2 finalmente recupera bien el portero engancha esa pelota va a jugar del fondo busca menos el descuento en el marcador el equipo porteño el equipo de Alianza Callao busca inicia del fondo de 94 recupera bien el Sanji se viene contra el golpe está Lucas lo marcaba bien Joaquín desde el fondo han pasado dos minutos le dice el árbitro le indica que ya puede reingresar el jugador armonizado el pase para que llegue Lucas 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 con Oriel va Oriel balón nuevamente balón para Claudio nuevamente el remate de Angelo 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 GOL 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 del Sanji Soccer y lo celebra de esa manera para aplaudir el gesto de Angelo va al centro del área y realiza una oración para aplaudir el gesto de este muchacho gran humildad y sobre todo gran gesto el que ha tenido Angelo para celebrar ese balón ese gol perdón nuevamente balón que se disputa cerca del terreno el juego va Darlene el pase para que despeje nuevamente Angelo va a ir corriendo Lucas por la banda Lucas va a sol Lucas y sigue Lucas se quedó sin espacio va Luisinho recupera Luisinho el número 11 despeja la cabeza le queda para Claudio es finalmente el número 25 va Darlene va Darlene finalmente va Darlene y Darlene se va a quedar sin espacio también se acaba el terreno el juego desde la banda intenta iniciar el contragolpe Rodrigo avanza Rodrigo le dando la posición al número 5 de Alessandro recupera bien en el fondo Darlene se le ha escapado la pelota una falta más entonces 4 a 2 vamos en faltas gran partido para cerrar esta jornada de hoy lunes jornada de inicio de semana le va a pegar Fabián desde la banca le indican que sea fuerte el disparo va Fabián a pegarle para colgar Fabián 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 el balón que no llegó a ser curva va a sacar el arquero desde el fondo va a llegar Darlene para recuperar ese balón Darlene intenta pelear con Luiseño vamos a ver quién la baja buena juega Darlene con la cabecita mostrando habilidad con el balón nuevamente Darlene para la pelea con Luiseño Darlene y Luiseño Darlene y Luiseño finalmente hay otro duelo más aparte en ese encuentro finalmente se va el balón tenemos una falta más 4 a 3 no digo no digo se han puesto de acuerdo ambos para poner las faltas una tú una yo una tú una yo y ahora será el tiro libre para el equipo de Sanji en salida lo va a correr de Sanji el remate está buscando a Lucas Sanji no era finalmente quien mataba remataba ese balón desde el fondo va a sacar el portero balón para que llegue Luiseño Luiseño la pelea con Darlene sigue Luiseño avanza el chiquitín Luiseño avanza Luiseño vamos a ver que indica falta entonces es faltan dos tiros libres a favor de la escuadra Blanque Azul 5 faltas ya lleva la escuadra de Sanji Soccer falta una más y se cobrará un ciudadano a favor de la escuadra Blanque Azul va a pegarle Fabián con fuerza se anima a pegarle Fabián corre toma distancia Fabián Fabián el arquero le niega la oportunidad de gritar el primero para Alianza se escapa ese balón desde la banda desde el lateral va a ir la escuadra Blanque Azul nuevamente recupera Alianza en el fondo estaba bien posicionado Darlene para mandar ese balón en la mitad de la cancha cerca la hora central se disputa esa pelota otra vez busca la pelota Claudio se le escapa el balón hay un jugador finalmente que ha quedado sentido y otra vez no Diego no dio falta entonces balón sigue diputado nuevamente cae el aire recupera bien Lucas va Lucas mantiene la pelota finalmente chocan contra la humanidad del narrador va Ángelo para cobrar el lateral Ángelo en el centro buscando Orién Orién se quiere animar a pegar desde ahí finalmente decidió jugar en corto recupera bien Alianza y se inicia el contragolpe con el piojo Fabián avanza Fabián está Fabián 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 el pase corto para que llegue el número 9 va Joaquín recupera en el fondo también el 30 sigue Fabián con la pelota que rapidito avanza Fabián no pasa peligro intenta recuperar ahora sigue el jugador 26 va Lucas 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 no el defensa apareciendo como Salvador debajo de los 3 palos un Miguel Araujo si hablamos de Alianza un Miguel Araujo acaba de aparecer para salvar esa pelota y manda al córter está el centro en el área despeja bien Euliceño el pase para Rodrigo corta bien la defensa con Ángelo finalmente había una falta cuatro faltas ahora sí entonces cuatro faltas y el tiro libre para Lucas que puede ser peligrosísimo si es que lo sabe aprovechar bien le va a pegar entonces el 26 va ahí Lucas y acá lo puede definir puede cerrar el partido vamos a ver si es que se anima a pegarle directo parece que sí o prefiere el juego colectivo se anima a pegarle Lucas 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 la defensa lo despeja pero le queda la pelota a Claudio va Claudio intenta recuperar Oriel va Oriel otra vez para que llegue Claudio el centro el balón en el área está llega primero el arquero para despegarse la pelota cae finalmente cerca el narrador por favor muchachos tranquilos tranquilos con nuestra humilde cabina de transmisión nuevamente va a ir Ángelo le pase para que llegue Oriel este es Lucas se le escapa de la pelota este sí es Oriel avanza Oriel por el remate se le escapa de la pelota se le escapa de la pelota se le va por encima el travesaño será entonces un saque de meta a favor de Alianza que se le acaban los minutos se le acaba el tiempo juega contra el reloj del equipo porteño porque este es el Alianza que hay algo va a poder la banda Lucas despeja metiendo bien la piernita cuando finalmente el árbitro indica que ha culminado este partido y de esta manera también culmina esta jornada de hoy lunes grande partido lo que hemos vivido el día de hoy y no se olviden que mañana seguimos con esta en este torneo mundial de clubes de IFA 7 se despide Ricardo Chocama en nombre también de toda la producción de IFA 7 me despido nos vamos hasta mañana bendiciones chau 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 Gracias por ver el video.